¿Dónde podría encontrar un hogar? ¿O en una lujosa casa, en total comodidad, donde lo deseado ya es realidad? ¿O bajo un techo carente, en total humildad, donde las grandes ideas, es un largo sueño, sin despertar? ¿De qué serviría vivir entre lujos, pero sin armonía? ¿O vivir en pobreza, sin la certeza, que es el hogar? ¿Si podría estar en las grandes ciudades, también en el campo, bajo las ramas de un árbol, porque hogar no es material? Hogar es brindar cariño a los niños y a todos los demás. Hogar es amar de manera incondicional, sin hacer excepciones a quien abrazar, es tomar de la mano al más débil, alentando a triunfar. Hogar es amar, espiritual, sin hacer excepciones a quien abrazar. Hogar es amar, espiritual, sin hacer excepciones a quien abrazar, ¡Ear, amor, espiritual, sin hacer excepciones a quien abrazar! Tú que oyes mi canto, tú también podrías ser un hogar Solo abre tus puertas y déjalas abiertas de par en par Para cuando lleguen los inocentes en ti encuentren refugio En algún rincón de tu corazón ¿De qué serviría vivir entre lujos pero sin armonía? ¿O vivir en pobreza sin la certeza que es el hogar? Tú podría estar en las grandes ciudades, también en el campo Bajo las ramas de un árbol porque hogar no es material Hogar es brindar cariño a los niños y a todos los demás Es amar de manera incondicional Sin hacer excepciones a quien abrazar Es tomar de la mano al más débil Alentando a triunfar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!